Los contagios por COVID-19 continúan en aumento y encienden las alarmas de los centros educativos del país. El Instituto Jesús Millaselva, ubicado en el Distrito Central, registró la semana anterior 10 docentes y 22 alumnos infectados de COVID-19, por lo que decidieron suspender las clases presenciales. Uy, bajo sospechas hay bastantes, bastante bajo sospechas de estudiantes y de docentes. Tenemos casos confirmados de alumnos alrededor de 22 y de docentes tenemos 10 confirmados, los cuales están ya aislados en sus casas y con tratamiento y con reposo. Y como medida preventiva, pues mañana todavía continúa la suspensión. El director está en pláticas con las autoridades educativas para ver si nos permiten finalizar la semana de manera virtual, ya que nosotros pues tenemos instaladas las aulas virtuales para atender a los jóvenes. La dirección departamental de Francisco Morazán informa que al menos 127 centros educativos del departamento de Francisco Morazán reportan casos de coronavirus y como una medida de mitigación están considerando regresar a las clases virtuales. A nivel del departamento tenemos 34 centros educativos reportados en 27 municipios y el distrito central tiene más de 90, 97. Hacen un total de casi 130 centros educativos que nos están reportando que tienen contagios de COVID. Pero sí nosotros insistimos, insistimos en el uso de la mascarilla, insistimos en las medidas de bioseguridad, de sanitización que se deben tomar en el centro. Creo que la educación es la que está pagando las consecuencias de habernos relajado tanto con conciertos frecuentemente, con partidos de fútbol. Eso ahora nos está pasando la factura. Desde la Asociación Hondureña de Padres de Familia ven con preocupación el aumento de contagios de COVID-19, por lo que piden de forma urgente y rápida las autoridades de educación se pronuncien para suspender las clases presenciales en todas las escuelas y colegios del país. Es bastante preocupante el hecho de que nuestras autoridades máximas de educación no se han pronunciado en este sentido. Hay mucha preocupación de parte de los padres de familia en diferentes escuelas, tanto privadas como públicas, porque esta incidencia de COVID-19, porque me parece y nos parece realmente una forma responsable de actuar en este momento. No es que vamos a cerrar las escuelas para siempre o por mucho tiempo, sencillamente el tiempo de incubación del virus en los casos requeridos dentro de las escuelas. Mientras tanto, este médico propone que se aplique la vacuna de refuerzo a docentes y estudiantes contra el COVID-19. Va a ser obligatorio en las escuelas que los niños porten su carnet de vacunación y más aún que cumplan la vacunación en el tiempo estipulado. Como ustedes sabrán, los anticuerpos que genera la vacuna no son perennes y necesitamos estos refuerzos que son necesarios, porque habrán personas que aún vacunadas y van a tener comorbilidad, o sea, enfermedades de base, van a ser susceptibles a los efectos nocivos de esta terrible enfermedad. En las últimas dos semanas, Honduras registra una alza de contagios de COVID-19. Los triajes atienden alrededor de 300 pacientes diarios, donde casi el 50% resultan positivos. El gremio médico hace un llamado para que la población evite acudir a eventos donde hay masiva cantidad de personas y continuar con las medidas de bioseguridad. En cámaras y edición de Samuel Mejía para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez.